Voces de la Radio, con Ileana Cervantes Lima. Don Árbol, él es un amigo reconocido. Adquiere fácilmente plantitas de especies forestales en los viveros del Ministerio de Agricultura y Ganadería. Saludos cordiales de Ecuador, bienvenidos a otro programa más de Voces de la Radio. Para nosotros, como siempre, es un gusto tenerles en este espacio que trata de graficar también la trayectoria de los referentes de la radiodifusión ecuatoriana. En este día es un gusto tener nuevamente al ingeniero Walter Córdoba Franco. Él es hermano de Vicente Córdoba Franco, quien fue una de las voces predilectas de la audiencia ecuatoriana. Él fue locutor profesional, animador, presentador y también narrador deportivo. Ingeniero, muchas gracias por aceptar nuevamente esta invitación y dar a conocer también a nuestra audiencia, a nuestros amigos oyentes y televidentes, la trayectoria de uno de los referentes de la radiodifusión, como es el señor Vicente Córdoba Franco. Muy buenas tardes. Buenas tardes, con mucho gusto. Estoy dispuesto a contestarle lo que usted crea conveniente. Vicente Córdoba Franco nació en la hermosa ciudad de Otavalo, esto es en la provincia de Inbabura. Cuéntenos cómo nació esta afición. Sabemos de que él estuvo trabajando también en sus inicios en radio equinoxial, que era del señor Azael Terán. ¿Podría usted tal vez comentarnos cómo inició o cómo hizo él para que en su corazón y su mente vaya creciendo esta afición por la radio? Bueno, de lo que yo recuerdo, en Ibarra llegaba con mucho éxito la señal de una radio que se llama La Voz de Cali, del circuito Todelar. Había un locutor de primer orden que se llamaba Joaquín Marino López, una voz hermosa. Y eso le cautivó a mi hermano siendo muy joven. Y esa situación derivó en que él comenzó a practicar la locución siendo muy joven, siendo un gran admirador de este locutor en referencia. Me acuerdo claramente que inclusive tenía un programa que se llamaba Los Chaparrines, La Voz de Cali. Y de mucho éxito, porque eran unos cómicos muy bien dotados. Y algunos de ellos eran ecuatorianos. Entonces, así nació el gusto de mi hermano Vicente por la radio. Con eso se entrenó y fue a trabajar en la radio equinoxial de Ibarra, no sé todavía si exista. Y de ahí inmediatamente dio el salto acá a Quito, a las emisiones quiteñas. Así fue el inicio de lo que yo recuerdo. Ingeniero, usted dice en estos momentos que él escuchaba y admiraba también a Joaquín Marino López, ¿no es cierto?, de esta emisora de Colombia. Dicen que él asumió un poco el estilo de este locutor colombiano. Pero sin embargo, después, él ya tuvo su estilo propio. ¿Es verdad eso? Sí. Diría que asumió un poco el estilo de Joaquín Marino López. Pero lógicamente después él le dio un toque ya muy personalizado. Y después, yo diría que instauró un estilo de locución aquí en el Ecuador. Y hay varias personas que son seguidores o eran seguidores del estilo de él, definitivamente. Pero algo de Joaquín Marino López le quedó muy en su mente y en su manera de ser y en su profesión. Usted manifiesta que inició en Ibarra, en radio equinoxial. Pero ¿cómo llegó acá a la capital ecuatoriana y también empezó a trabajar en una de las radios que en esa época eran muy sintonizadas? ¿Cómo es Radio Metropolitana? Desconozco cuáles serían los contactos porque en ese entonces vivía en Ibarra todavía. Yo era casi niño. Desconozco los precedentes de por qué llegó a esa radio. Pero tuvo mucho éxito porque la Radio Metropolitana tenía una gran sintonía. Y también se fue a trabajar en la radio Gran Colombia con el Eduardo Ceballos. Y tuvo una buena trayectoria en Radio Quito. En la radio musical. En un principio eran un poco rivales Guillermo Jacome, hermano. Y después se hizo cargo de la radio musical Guillermo Jacome. Pero dentro de su fuero interno, Guillermo Jacome le respetaba mucho a mi hermano. Y él le llamó para que trabajara y sea el animador de radio musical, especialmente a las tardes. Tenía una sintonía bárbara esa emisora. Y todas las diferencias iniciales con Guillermo Jacome desaparecieron. En este caso también usted habla acerca de Radio Metropolitana que estuvo también en Emisoras Gran Colombia. Y musical que pertenecía al núcleo de Radión en esa época donde estaban muchos referentes también de la locución. El señor Agustín Guevara Morillo dice que su hermano, el señor Vicente Córdoba Franco, es uno de sus maestros. Porque gracias a él, él también pudo ingresar en este mundo mágico de la radio. No solamente aquí en Quito, sino cuando su hermano viajó al puerto principal. Agustín Guevara, sí, sí, sí. Tengo grata recordación del muy amigo de mi hermano. Y Agustín Guevara siguió un poco el estilo de mi hermano. Sí, eso fue lo que nos comentó porque dijo que habían sido compañeros. O él le había llevado a Radio Metropolitana y luego en el puerto principal parece que su hermano estaba trabajando en Radio Suceso, que era una de las estaciones que tenía también la misma característica de las radios colombianas. Sí, sí, sí. En Radio Suceso trabajó él. No me acordaba si era Radio Suceso o Radio Caravana. Usted me hace acuerdo de que era Radio Suceso. Sí, efectivamente. Y fue muy amigo de este señor que usted me hace referencia, Agustín Guevara. Fueron muy amigos. Y cuando mi hermano falleció, inclusive él estuvo muy cercano a la familia de mi hermano. Le tengo mucho por esa situación a él. Claro que sí. Y parece que el afecto ha sido mutuo, ¿no? Tomando en cuenta de que él siempre cuando habla de sus inicios siempre tiene el nombre de su hermano, del señor Vicente Córdoba Franco. ¿Y cómo fue también? No sé, ¿quiénes fueron sus compañeros? Usted hemos hablado así tan cortamente sobre radio musical. Pero ¿quiénes fueron sus compañeros, por ejemplo, en Radio Quito, en radio? Porque él también trabajó en Radio Nacional del Ecuador. ¿Los compañeros de Vicente? Sí, sí, sí. En estas emisoras. Sí, sí, sí. Fue una legión de locutores de primer orden. Yo diría la época de oro de la radio difusión en Quito. Ahí tenía como compañeros de trabajo a Fabián Vizcaíno, una voz magnífica, muy buen locutor. También trabajó con Edison Vargas, con Jorge Saldumbide, en Radio Quito. También trabajó en la Radio Cordillera con Fernando Fegan. Cuando murió Fernando Fegan le afectó mucho porque tenía una gran amistad Vicente con él. Fue un muy buen locutor, Fernando Fegan. En la Radio Gran Colombia fue un gran compañero de trabajo, Edgar Villarreal, un gran relator deportivo. Y también de Edwin Salazar. Fue un buen locutor. Muy buenos locutores en ese entonces. Excelentes. Claro que sí. Es como una época de oro, ¿no? Una época donde no se volverá a repetir esas voces únicas. Sí, efectivamente, los locutores de esa época, parece que la suerte les convidó a convivir muy cercanamente una playa de locutores de primer orden. Yo quiero hacerle una pregunta. No sé si será verdad, pero usted me confirma o me desmiente. Es verdad que su hermano, el señor Vicente Córdoba Franco, era un gran contador de chistes del dueño de emisoras Gran Colombia. Sí, sí, sí. Mi hermano tenía un gran humor. Era un hombre muy alegre, muy simpático. Y cuando estaba en la Radio Gran Colombia, él contaba chistes del propietario. Y los chistes le decían el Mocho Ceballos. Y los chistes le contaba él al Mocho Ceballos. Que el Mocho Ceballos lo festejaba abiertamente, porque lo contaba con mucha gracia. José, ¿no sabía? Claro, es que era un hombre muy popular, el señor Ceballos. En las transmisiones deportivas, él siempre hablaba. Y como uno tenía una voz bien tiple y era muy ingenioso en su manera de ser, eso daba pábulo para que la gente le saque algunos chistes, pero chistes bien agradables, chistes finos. Y mi hermano Vicente le contaba al jefe, al propietario, que causaba mucha risa. Era un gran imitador, mi hermano Vicente. Me acuerdo, les imitaba, hizo una grabación de imitación a los relatores de Radio Quito, Pancho Moreno y Blasco Moscoso. Pero fue tan bien hecha la imitación y les hizo escuchar a los dos y los dos le abrazaron y le felicitaron porque fue muy bien logrado. Era un gran imitador de varias personas. Había un locutor de una radio que en ese entonces se llamaba Radio Cosmopolita. Y era una voz bien rara, pero bien ingeniosa. Y le imitaba perfectamente bien a ese señor, mi hermano. Pero era una emisora que tenía, una emisora popular. Que quedaba en la 24 de mayo. Exacto, en la 24 de mayo quedaba. Y hacía partes mortuorios y una serie de cosas que de pronto resultaban cómicas para la gente. Y esa comicidad le explotaba mucho a mi hermano contando chistes al respecto. Y le imitaba con mucho éxito. Y él también tal vez incursionó en el radioteatro tomando en cuenta de que él estuvo en Radio Nacional, en Radio Quito y estuvo con los referentes de ese tiempo como el señor Jorge Saldumbide, Fernando Fega, que se caracterizaron por tener esas voces espectaculares. No le puedo garantizar ni sí ni no. Curiosamente, me hace recuerdo usted de que cuando yo estuve en las radioportales de Santiago, yo era uno de los relatores de los radioteatros, porque en ese entonces el radioteatro estaba muy bien posicionado. Yo era el relator de varias de esas novelas. ¿Y cómo le fue ahí a usted? A ver, cuénteme. Me fue bastante bien porque hice gran amistad con los directivos de la radio y ellos me tomaron como un muchacho entusiasta por superarse y me apoyaron mucho. ¿Con cuáles locutores? ¿Con quiénes trabajó usted allá en Chile? Nada, yo trabajé con Patricio Varela de la radio, de la Portales. Patricio Varela hacía los noticieros de la una de la tarde y de la siete de la noche. Por ejemplo, la voz de su hermano, todos resaltan y dicen que era una voz única, ¿no? Una voz que gustaba mucho al oyente y era muy radiofónica también. Él quizá no fue a algún país, a los Estados Unidos, por ejemplo, donde eran muy cotizadas esas voces de aquella época. Sí, se fue a Estados Unidos un tiempo, pero no duró mucho tiempo porque dejó a su familia aquí. Y en ese entonces había locutores de primer orden en la radio, la voz de la OEA, un locutor, no recuerdo el nombre, pero fantástico, un locutor chileno. Y el hermano era un gran locutor chileno en la radio cooperativa de Santiago. Qué calidad de gente. Su hermano también relataba, era una persona que, por ejemplo, le gustaba la narración deportiva. En este caso, regresó nuevamente a Emisoras Gran Colombia, donde también participó muchas veces en algunas carreras automovilísticas. Sí, exactamente. Él narraba el fútbol y narraba los otros deportes, el box, narraba las carreras automovilísticas. Entre tantos deportes, era muy completo mi hermano como locutor, amador de jockey, presentador. Y lo más importante también que era una persona de gran calidad humana que le gustaba ayudar a sus congéneres. Siempre había, antes también había esa solidaridad. Por ejemplo, si es que veían talentos jóvenes que tenía, por ejemplo, tenían una buena voz, tenían ganas de seguir adelante. Como que los que tenían más trayectoria les ayudaban, ¿no? Era un ambiente diferente. Sí, sí, les ayudaba sobremanera. Y eso obviamente les gustaba mucho a los que le siguieron los pasos a él. Era muy prolífico en la ayuda hacia la gente joven. Pero su hermano, su hermano falleció muy joven. Falleció en 1980. ¿Podría contarnos también las circunstancias? Porque todas las personas que comentan acerca de su hermano dicen que si él no hubiera fallecido, él hubiera logrado muchas otras cosas de las que ya logró en su trayecto. Lo que pasa es que él estaba en la radio Gran Colombia y la radio tuvo que transmitir una carrera automovilística por el norte, por Calle Ambe, por ahí. Y se embarcó en una avioneta para relatar desde la avioneta la carrera automovilística. Curiosamente, esa avioneta estaba piloteada por un piloto de la Fuerza Aérea Ecuatoriana. O sea, un piloto de primer orden. Parece que el piloto bajó un poco más de la cuenta para visualizar los coches que estaban en carrera. Y bajando más de la cuenta, se chocó contra las ramas de altura de algún árbol y obviamente se fue a pique la avioneta y ahí murió. Murieron todos. Murieron todos los tripulantes. Muchos de sus compañeros de esa época también lamentan la partida de su hermano porque él formó parte de esta época de oro y manifiestan que sobre todo la calidad humana y la chispa, ¿no? Ese humor lindo, ese humor fino que él tenía. Sí, sí. Efectivamente, él era de muy buen humor. Excelente persona para conversar y dialogar. Muy agradable, muy, yo diría muchas veces hasta cómico. Le gustaba la vida placentera en el mejor sentido de la palabra. ¿Quiénes eran? ¿Quién o quién era su amigo? ¿Con quién más él se llevaba? Porque siempre se habla de la camaradería que existía entre los locutores de Antáñez. Él se llevaba bastante con Edgar Villarruel, con Edwin Salazar, con Fernando Fagan. Tenía muy buena amistad cuando murió Fernando Fagan. A él le afectó muchísimo porque era gran amigo. Fernando Fagan trabajaba en la Radio Cordillera. Con Edison Terán. Ahí también, era la época que trabajaba con Edison Terán. Edison Terán, sí, 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 también. Edison Terán, otra gran voz. Mire que había unas voces maravillosas en esa época. Cuando él era niño, tal vez él se imaginaba en su casa que él iba a ser una voz espectacular, ¿qué le comentaba a usted? Yo sé que usted viajó a Chile muy joven y le tocó separarse físicamente, pero no emocionalmente, de su hermano. Bueno, él, por sus obras los conoceréis, dicen. Él fue un gran artífice de la radioedibusión ecuatoriana. Y no había mucho que comentar, sino simplemente evaluar lo que él hizo y lo que él estaba muy capacitado en realizar dentro de la radioedibusión. Era un enamorado de la radio, excelente. A veces animaba hasta en las fiestas de Quito, porque le gustaba el micrófono. Era muy allegado al micrófono. Cuando yo le dije que tal vez eso de la voz viene en los genes, era porque yo le preguntaba, porque usted inició y fue un locutorio y ya le manifestaba que muchas personas dicen que usted también tenía una voz con presencia, al igual que la de su hermano. Pero también su hermana tenía una hermosa voz. ¿Podría comentarnos sobre eso? Bueno, mi hermana tenía una voz muy linda. Realmente no es porque sea mi hermana. Y claro, le educó muy abiertamente mi hermano. Y mi hermano era perfeccionista. Con frecuencia hacían los skills y todos los tipos de trabajo propio de la radio. Y apenas había una inflexión de voz que no le gustaba, lo paraba y volvían a repetir y volvían a repetir hasta que quedaba perfecto. Y mi hermana, en ese sentido, fue un apoyo como voz femenina para mi hermano. Pero claro, solamente trabajó con mi hermano. No trabajó en ninguna emisora de planta. No lo hizo, porque ya estaba casada. Si un árbol hablase, diría... Yo pongo con mis ramas el silbido de los vientos. Mi estatura alcanza el agua de las nubes. Con mi verde presencia, doy color a tu paisaje. Mis pulmones purifican el ambiente. Mis brazos arrullan los nidos de las aves. Y mis brutos son la recompensa a tu cuidado. Ecuatoriano, planta un árbol. Es algo importante en tu vida y también en la de los demás. Adquiere fácilmente plantitas de especies forestales en los viveros del Ministerio de Agricultura y Ganadería. Aquí, cuando vinieron a Caquito, ¿en qué sector vivían? Tomando en cuenta de que usted, por ejemplo, estudió en el colegio Juan Pío Montúfar. Bueno, yo cuando vine acá a Caquito, vine solo y vivía con mi hermano en la calle Caldas. En la calle Caldas vivías con él. Después ya vinieron mis hermanos, mis otros hermanos y mi mamá. Mi mamá ya estaba viuda. Y vivíamos por la calle Pinto. Allá cerca, en el barrio cercano a la radio metropolitana. Porque la radio metropolitana estaba en la Amazonas y Carrión. Y la Pinto estaba a muy pocas cuadras. Ahí vivíamos. Entonces íbamos fácilmente a pie de la radio a la casa. Y para ir al colegio Montúfar, ¿cómo así? ¿El colegio Montúfar queda en el mismo sitio que está ahora, por Luluncoto? No. El colegio Montúfar quedaba en la calle Maldonado. Ahora es otro colegio. En la calle Maldonado, será a unos 500 metros de los paraderos de la Comandá. Allí era el colegio Juan Pío Montúfar. ¿Su mamá apoyaba que su hermano sea locutor, sea presentador, sea también narrador deportivo? ¿Qué decía ella? Ella estaba feliz porque mi hermano era un gran profesional. Estaba completamente feliz y no podía ser de otra manera porque inclusive él aportaba económicamente a parte de la familia. Era muy generoso mi hermano. ¿Él se casó, tuvo hijos? ¿Cómo fue? ¿Algún hijo tal vez siguió con esto de la locución o no? Él se casó y tuvo dos hijos. Uno que se llama Fabián Córdoba y otro que se llama Walter Córdoba. Le puso mi nombre y me llamaba el gran ausente a mí porque me ausenté de aquí del Ecuador. Y un poco rememorando a su hermano le puso a un hijo suyo el nombre mío. Pero no están allegados a la radio ellos. ¿Qué significa para la radiodifusión ecuatoriana el señor Vicente Córdoba Franco? Fue un gran locutor, un gran artífice de un nuevo estilo de locución. Creo que instauró una nueva forma de hablar, una nueva forma de hacer las cosas en la radio. y fue una gran persona con todo el resto de gente y sus compañeros. Hacía equipos de trabajo exitosos. Fue una persona muy cotizada. No es porque sea mi hermano y porque esté muerto. Es de grata recordación no solamente para nosotros, la familia, sino para los compañeros de su época. Y los que muy poco le están recordando ahora porque ha pasado mucho tiempo. ¿Cuál es el legado que dejó el señor Vicente Córdoba Franco a las nuevas generaciones? Porque claro que usted dice que tal vez no se lo recuerda, pero sin embargo sí, sí se lo recuerda. Y muchas personas jóvenes sobre todo aprenden, quieren aprender de esa hermosa época, de esa escuela de la radiodifusión. Usted lo dice, ellos crearon, no solamente mi hermano, sino todo el bagaje de locutores de primer orden que había, crearon una ola de gran aceptación en el público, en el imaginario popular de la radio. Una gran aceptación. Y es que en esa época todavía la televisión estaba muy poco, muy poco desarrollada, casi nada. Entonces la gente tenía como principal fuente de detención la radio, la música, los disc jockey, las novelas, las relaciones, los relatos deportivos. Ingeniero, usted por ejemplo dice en esa época había voces espectaculares. En este caso hablemos de radio musical. Cuando estaba de director el señor Guillermo Jacome Jiménez y le invitó a su hermano para que sea parte de esta estación. Es decir, dos voces espectaculares de la época, que en un inicio siempre había este pequeño como recelo de competencia, pero después se dieron cuenta de que fusionándose y trabajando juntos la estación puede subir y tener un rating alto. Sí, efectivamente eso fue lo que vislumbró Guillermo Jacome y le llamó expresamente a mi hermano para que sea el principal animador de radio musical. Había otro locutor ahí, también Ibarreño, no sé si en este momento estoy acordándome, se llamaba Rosenfeld. No recuerdo el nombre de Pila, pero también era uno de los que siguió el estilo de mi hermano. Trabajó también en radio musical. Rosenfeld, no recuerdo el nombre de Pila. Claro que sí, son nombres que estuvieron en el núcleo Radión y que también es como que esta estación dejó huella, ¿no? Es como una estación que inició con otra forma de locutar, quizá no tan ceremoniosa, ¿no? Como más directa, pero también donde se valoraba mucho la voz. Sí, efectivamente. No era muy populacha, la animación era muy agradable, muy amena, pero también con mucho respeto al oyente. Efectivamente. Y fue una emisora de gran aceptación de la radio musical, con un estilo único. Muy similar a lo que hacía mi hermano en la radio metropolitana, pero lo hizo con mejor llegada. Mejor llegada. Ingeniero, ¿por qué debemos recordar también la forma de locutar, la forma de presentar, la forma de narrar de Vicente Córdoba Franco? Bueno, bueno, porque él lo hacía con un estilo un poco diferente. Fue también muy amigo de Carlos Rodríguez Colo, y yo recuerdo muy claramente que decían el hombre que televisa el fútbol. Excelente locutor y también animador. En ese entonces, en la radio Gran Colombia, había la presentación de algunos artistas, y lo hacía Vicente con Carlos Rodríguez Colo y Edwin Salazar también. Entonces, lo hacían en una forma muy en equipo, muy amena y muy exitosa. Son anécdotas también muy buenas, ingeniero, sobre todo para conocer la trayectoria, la trayectoria de su hermano. Queremos agradecerle, ingeniero, por esa apertura que ha tenido con nosotros, y sobre todo en este espacio Voces de la Radio. Muy bien, muchas gracias por sus comentarios positivos. Yo leí, por el azar de la vida, leí el reportaje que usted hizo de los principales locutores que desfilaron de esas épocas. Y me gustó, lo hizo muy bien. Pienso de que hizo un buen trabajo. Le felicito, Iriana. No, yo quiero agradecerle a usted, a ustedes que formaron parte de esa época maravillosa, y son personas que nosotros debemos aprender a valorar, y porque esa parte fundamental de la radiodifusión ecuatoriana nos ayuda también para impulsarnos hacia el futuro. Muchas gracias a ustedes. Gracias a usted. Un placer, un abrazo. Felicidades. Igualmente. En este día hemos dialogado con el ingeniero Walter Córdoba Franco. Él es hermano de Vicente Córdoba Franco, quien fue una de las voces predilectas de la radiodifusión ecuatoriana. Con ustedes, amigos oyentes y televidentes, estaremos en un nuevo espacio conversando sobre Otra Voz de la Radio. Que tengan un excelente resto de día. Las fuentes permanentes de agua de buena calidad provienen de tierras arborizadas. El bosque es fuente de trabajo, producción y riqueza natural. Todos estamos obligados a conservar y fomentar los bosques. Un árbol es un amigo que siempre te espera en el mismo lugar. Planta un árbol y aprovecharás los frutos de su riqueza. Adquiere fácilmente plantitas de especies forestales en los viveros del Ministerio de Agricultura y Ganadería. Hasta el próximo programa, donde conoceremos a más voces de la radio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!